... ... ... Y voy a hablar de los maestros. ¿Lo ubican de esa gente que se toma a tu casa? ¿Sí? Ya, de ellos voy a hablar. Lo primero que tengo que decir es por qué les dicen maestros. Hay gente que estudia toda su vida para que le digan eso. Y ellos, un cucurucho de papel, una espátula, ¿estamos listos? Ahora, si lo vemos desde otro punto Efectivamente, son maestros Del engaño y la seducción Es verdad ¿Por qué del engaño? Voy a partir con el engaño Te mienten desde el segundo número uno Te dicen, vamos a llegar a las nueve, nueve y media No vas a ni una, weá Y son las nueve y media y tú sentís un auto y... ¿A uno le pasa eso? Oh, mi maestro no llega Divín, diez, diez y cuarto Tocan el timbre, no la podéis creer Abre la puerta y son dos Siempre son dos Uno, que es el más cabrachico Que es como el más flaco, el que está aburrido El que no quiere ir Se lo está añadiendo en arreglarte el baño Y va, y tiene carepollo Y tú sacáis las cuentas que ese no es Ese es el que hace la pega No tiene ninguna importancia El que le pasa el instrumento nomás al otro El otro que es como... Gordo por lo general ¿Está el cachao? Más gordito, con manos Que dice, ah, este es el que tiene la experiencia El hombre que puede hacer el trabajo Pero resulta que si el pollo no va Este tampoco ¿Cachai? Son... Poto y calzón Nariz y moco Una unidad indivisible, ¿cachai? El pollo no te va Cagaste Entonces Tú estás con ellos Los ves Los llevas al lugar de los hechos Que el lenguaje de maestro Vendría siendo como el lugar Donde ellos entran a aplicar ¿Ah? Y lo que hacen Todos los maestros Y digo todos Porque Todos lo hacen Es Pelar al maestro anterior Es impresionante El que llega y dice Ah, no No Está mal, ella la pega acá No, mira aquí Este, el No, está mala Y después de que pelaron Media hora Al otro pobre cristiano Se ponen a medir Hay cachao que los maestros miden Miden caleta Miden todas las baldosas Las toallas El carbón Y el pollo Anota Anota El pollo Anota Anota Harta cuestiones Y después Cuando tú decís Ya, pues se van a poner a trabajar Son las dos y media Han estado todo el rato Llegan tarde Se ponen a pelar Se van A comprar materiales Pero eso tú no lo sabes Entonces cuando tú Te dicen No, ya nos vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde se va a ir? Por favor Y te miran con una cara Como si le hubieses sacado la madre A comprar materiales Ya Se van Salud Se van Pasan horas Vuelven Llegan Traen bolsa Guardan la bolsa Nos vemos mañana ¿Cómo? No hizo nada Y ahí te quedás tú Esperando Hasta la mañana siguiente Al otro día llegan puntualmente Media hora más tarde Y se adueñan de tu casa Se adueñan de tu casa Es tanto Que a ti te da vergüenza Andar en tu casa Y andáis Disculpe, perdón Perdón Perdón, maestro Impresionante Resulta que este segundo día Es cuando ellos descubren Que lo que le pasa a tu baño Es mucho peor Que tu baño No solamente no se lleva a la mierda No No Resulta que ellos Han descubierto Que tu baño Está mal instalado ¿Vieron? No, está mal instalado Está cuestión De que iba a tener que cambiar Todo, señorita ¿Cómo? ¿Cómo va a tener que cambiar Todo? No, si va a tener que Yo creo que hasta la toalla Va a tener que comprar La niña Entonces tú Obviamente Rebates Porque un trabajo Que costaba 20 lucas Te va a costar 200 Entonces no, pues no, pues no Si uno no es millonaria ¿Y qué hacen los maestros ahí? Se te ponen técnicos ¿Cachai? Porque ellos saben Que tú ahí Estás frita O sea ¿Qué le vas a decir tú A una persona Que te dice Que la goma filtradora Del escaño menor En conjunto con el rodamiento espiral Están impidiendo El buen funcionamiento De tu baño ¿Qué le dices tú? Además Súmale esto Que a esa persona Se le ve el poto ¿Qué le vas a decir? Entonces dejas que Trabajen Ya Hagan sus cosas Eso Y tú empiezas a ver Como todo muta Cambia Hoyos Pared No preen Pasta muro No Y los maestros Compran Todos los días Más cosas Es un déjà vu Los maestros Son compradores Compulsivos de herramientas De pastamuro De tornillos De nipple Y de suple ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no ser Comprador compulsivo De zapatos De abrigos de piel? No De nipple Y de suple Además ¿Qué es un nipple? ¿Qué es un suple? Y te lo dicen Me falta nipple Y tú te das cuenta Que las cosas No están bien Que no está bien Que esa espátula Que está pegada Adentro de la tazel water No es normal Pero cada vez Que tratas De poner el tema Con esta gente ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Usan su arma secreta La seducción Sí Es sutil Tú no te das cuenta Pero ¿Qué hacen los maestros? Tú le dices Oiga, ¿qué pasa acá? ¿Cómo esto? Y te empiezan a hablar Y de repente Se empiezan a agachar Y El escote de gafiter Y te empiezan a hablar cosas Y tú miras el escote Y encontrás raro Pero te Te excita De una forma extraña No lo voy a negar Pero te excita Y miras esos pelitos Que se salen Te dan un poco de asco Pero te excitan igual Y él sigue hablando Y tú ya no lo escuchas Su voz está tan lejos Y ves esos pelos Y es como Oh, sí, papi Dame más Y resulta que él De repente termina y dice ¿Dion? Y tú no viste nada Solo su escote Entonces Tú te vas Te vas muy lejos de ahí Y quedas impresionada De lo que un poto Puede hacer Buenas noches Oye Hoy voy a hablar De grandes mentiras Y la primera gran mentira De la que tengo que hablar Es la Cote López Y el Rey León ¡Ja! ¡Weón! Rey León Rey León Que calza 44 ¡Este Rey León Quiero yo Papazote! ¿Qué es eso? No, fui a ver El Rey León ¡Ne, ne, ne, ne! ¿Cómo estaba la melena? Sí, pues papá No vengáis con tonteras Bueno, y otras mentiras grandes Que son el Transantiago Ustedes están acá en Valpo Qué maravilla Qué rico Qué exquisito No solo en Santiago Cagado de calor Sin playa Me encima Contra en Santiago ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue la...? No, te va a ir súper bien La raja mentira La juega No pasaba nada Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Echado después Terrible Otras mentiras Que son terribles Que tienen que ver con Santiago Son los cobradores automáticos ¿Ustedes vivieron esa experiencia Acá en Valpo? No Bueno, me voy Me lanzo No, si es un lanzazo Pero después de esto Me voy a lanzar Me voy a lanzar No, en serio Ya cállense perros Hay perros Gente en su casa Perros sonando Pero sonando Entonces Transantiago En un momento Antes de que fuera el Transantiago Cuando eran las micro amarillas Decidieron ponerle Cobradores automáticos Una mierda O sea, qué pena Que el agua no resultó No eran ni cobradores Ni automáticos ¿Cachai? Era impactante Y después Como para arreglar No, cobradores humanos No más ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, tenía yo un guanque Pasaba lo mismo El boleto La plata Porque el cobrador automático Nunca tenía vuelto ¿Cachai? Anda, Luca No tengo vuelta No tengo vuelta No tengo vuelta No tengo vuelta Cagaste vos Automáticos Imposible Ay, disculpa Te manché No, nada No Y ahora Otra mentira que hay Es el Fasat Alfa ¿Se acuerdan del Fasat Alfa? ¿Qué hueá más grande? Yo me pregunto ¿Por qué? Nosotros los chilenos Somos gente del cobre ¿Me entendí? Gente de asado De copete Pero no futurista Somos para los gringos Para los rusos No para nosotros ¿Cachai? O sea, hacer el Fasat Alfa Ilusionarse con él Fue más hueón Que barrer la escalera Para arriba ¿Cachai? ¿Qué es eso? ¿Me tengo fichado? O sea, yo me pregunto Por ejemplo ¿Qué habrá tenido El Fasat Alfa adentro? Habrá sido como de verdad Una nada especial Como la de los gringos Ni cagando Haber tenido Como el perrito Que mueve la cabeza Un cenicero Un pino para el olor Esas cosas Haber tenido ¿Cachai? Otra gran mentira Es el cóndor rojas El maracanazo ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Má! ¡Como la hueá! ¿Cachai? Es el maracanazo O sea, a ver Mentirle a una persona Ya es difícil Imagínate un estadio O sea, ¿ustedes vieron La foto del maracanazo? El cóndor por acá La vengala por acá ¡Imposible! ¿Cachai? O sea, ¿por qué? ¿Por qué creyó Que era una buena idea esa hueá? ¿Por qué? ¿Bajo qué influencia De qué droga estaba? ¡Cloro! ¿Cómo lo hizo? Bueno, ¿y qué fue Lo que te dijo Este hombre? Me dijo que igual Quería salir conmigo ¡Eh! Chota, disculpa Te corté No, nada No, corte Y ahora También están Las mentiras de mujer Como que Somos Mira, chiquilla Yo soy mujer Para ir conmigo No, pero corto No soy mujer No, soy Ay, qué terrible esa hueá ¿Tú qué quieres creer? Me dicen Joven No Jovencita Please Ay, gordo Me encantaste Me encanta Cuando me gritan esa hueá Además que solo La hacen cuenta Como monólogo No, pero en serio Mentiras de mujer Hay cachado Que cuando uno Está a dieta Se miente Se miente Se miente Se miente Se miente Una, le miente A los otros Dejala cagá Con las mentiras Entonces Lo primero que uno Hace como mujer Cuando está haciendo dieta La primera mentira Es cortar el pan En más pedacito ¿Ves cachado? Lo cortás Lo quedás En la mitad Harto canapé de pan Y al final Igual Te comís Tres marraquetas Weón Se igual Así Y la otra Que uno dice No, el lunes parto Mentira Nunca El problema yo creo Es que uno no especifica Que el lunes del año ¿Cachai? Ahí es donde está la cagada Otra mentira Es cuando Cuando te patean Porque Hay una huella terrible De cuando te patean Aparte de que te pateen Que la gente te pregunta ¿Cómo estáis? ¿Cómo crees que estoy? A uno le dan ganas De contestar eso Pero a uno que contesta No, bien No, casi no me acuerdo De repente De repente Dale Te acordáis Todo el rato Te levantáis Y entonces Me pateo Me pateo No podís creerlo Porque te patearon ¿Cachai? Que te patean Es super heavy Porque en el fondo Es alguien Que tú quieres No te quiere en su vida Onda No No quiero Chao Y tú Es terrible Es terrible Y uno igual No, no La raja Me acuerdo de repente Pero nada más O sea No, está todo bien Mentiras Y otra cosa Que es una gran mentira Es cuando te encuentras Con alguien Que nos ves hace años Empezás a hablar Y al final Que te dicen Dame tu teléfono Para que nos veamos Y tú Ya No está ni ahí No te tengan En silencio ¿Para qué nos vamos a ver? ¿Para qué nos vamos a ver? Si por algo Dejamos de vernos Porque esta güey No nos importa ¿Cachai? O la otra Que te dicen Que es muy buena Es Ya Estamos hablando ¿Qué guay Estuvimos haciendo ahora? ¿Esto va a tener que conversar? Hasta ver Buenas noches ¿Esto va a tener que hablar de la televisión? ¿Esa onda? Bueno, lo primero que quiero hablar es de los programas juveniles Onda Mecano De verdad ¿Qué pensará la comunidad adulta de nosotros? Que no andamos con una polera con nuestro nombre No somos jóvenes Esa es la onda, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué le ponen poleras con los nombres? ¿Por qué? ¿Son tan tontos que tienen que andar recordándoles cómo se llaman? ¿Qué onda? Ay ¿Cuál era mi nombre? Kiko Kako ¡Ah, Kako! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! No, en serio De verdad ¿Por qué? ¿De dónde salen estos tipos que no tienen apellido? Que tienen nombres súper bonitos como Betzla Jonah Flyer One ¿Cómo conseguís pega seria en el futuro? Hola, buenas tardes señora Le voy a presentar al doctor que la va a operar del hígado Rígido, papito de la operación Y entra un tipo cantando Mamita, ven que te voy a cortar Mamita, ven que te voy a operar No, en serio, ¿verdad? Antes de la gente no importaba quién era el padre de la patria Ahora, quién era el papito del frobo Así no se puede ¿O no? No Pero ¿saben qué? Ay, gracias, gordo Tú dale Cuando salga, tú dale nomás Pero también en la televisión hay otras cosas como, por ejemplo Programas Raros Por decirlo menos El tiempo El tiempo Han durado cuatro minutos, dure las siete Y tiene comercial la caga ¿Cacháis? Pero hay un tiempo muy especial El tiempo en la red Benito ¡Ey! Ya lo han visto Benito saca aplausos Bueno, para los que no cachan Está la típica chica bonita, simpática, buena onda Que te da las temperaturas Con un monito virtual Benito Dos centímetros Primer problema que tengo con él Benito es así Es de este porte Y el huevo salta por las regiones como si fuera un gigante No corresponde Y lo segundo Por ahí por San Fernando Benito se chanta En mala onda Primer plano, palmón y todo A Benito no molestan las moscas ¿Y qué hace Benito? Saca un ray Pero no cualquier ray Tú que estás ahí muy atenta mirando Un ray de enchufe ¿Y qué pasa? Ay, en San Fernando de la nada ¡Enchufe! De la tierra sale un enchufe ¿Quién es Benito? El Jesucristo virtual Multiplican los enchufes ¿Cuál es? ¿Por qué hace eso? Nadie lo entiende ¿A quién se le ocurre hacer eso? En un país donde la gente creía que la aspirina era un anticonceptivo Señora No No El Solven No es para Esos momentos Hay pegas terribles Como por ejemplo El amigo de este canal Que tiene que poner los chans en ese cupé Pobre hombre Yo me lo imagino en una fiesta En un carrete Ya, está feliz Con la mina en el carrete Está engrupiéndose la mina de repente Oye ¿En qué trabaja hay? Yo pongo los efectos sonidos En Sálvese Quien Pueda ¡Ah! Pongo los chans en ese cupé Los chans en ese cupé ¿Cachai? Ahí se resume todo Y es terrible O sea ¿Cómo este hombre sabe que es importante? Y aquí tiene que ponerle chan Hola, soy Rodolfo una vez ¡Chan! Y hoy día no vi a mi señora ¡Chan! ¡Chan! ¿Por qué no dormí en la casa? ¡Chan! 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 Oye, no, pero en serio De verdad Es terrible Porque ¿Cómo evalúan la pega de este hombre? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le dicen? Mira Yo siento que has estado poniendo Menos chans que antes Por ejemplo Cuando la Maldonado dijo Que no era más amiga de la Argandonia Pusiste cinco chans Yo habría puesto siete ¿Estás despedido? ¡Chan para ti! En serio Buenas noches Muchas gracias Oye, hoy día quiero hablar De un tema complicado La homosexualidad ¡Sí! ¿Quién es gay? ¿Quién es gay? ¿Quién es lesbiana? Dígame el tiro ¡Oh! ¡Te sopearon! No, en serio Es complicado Ser homosexual en general Mujer, hombre, perro Da lo mismo ¿Cachai? Es difícil Y yo me imagino Antes Debe haber sido Mucho más difícil Por ejemplo Antes a la gente La gente no decía Que era homosexual Los pillaban nomás ¿Cachai? De repente ¡Mi amor, no es lo que usted cree! ¡No, no, no! ¡Es solo mi amigo! Me estaba revisando una cosa Que me duele la cara Los pillaban Siendo homosexuales nomás Entonces Antes En la antigüedad Cuando los papás Cachaban que los hijos Eran gay ¿Qué hacían? Los mandaban a hacer cura Cura En ese tiempo Mandaron un hijo al seminario A comandarlo al búnker Al pausto O sea Más gay Se te ponía ¿Cachai? También Están Las lesbianas Las lesbianas O vulgarmente Llamadas Tortilleras ¡Aplausos para las tortilleras! También le dicen Las leslis ¿Hay que acharse? Ay, que leslis ¿Qué? ¡Lelis! La lesliana Y con las lesbianas También hay muchos mitos Dicen que Son todas marimacho Que son todas feas Que Que le gustan las mujeres Porque los hombres No las pescan Y el más increíble de todo Es que quieren ser hombres Nadie quiere ser hombres Los hombres nomás Quieren ser hombres ¿Cachai? Yo estoy segura Que ese es un cuento De los hombres Porque los hombres No soportan Que una mujer Elija la cosita De otra mujer En vez de su pilín ¿Cachai? En vez del pilín Porque para el hombre Que una mujer Prefiere a otra mujer Es como que le di a ofrecer A alguien No sé Entre filete y carne molida Y elija la carne molida Porque ellos se creen Filete Los lindos borollos ¡No te entiendo! Yo amo a los hombres En serio Me encantan Todas sus cosas Su filete Su filete ¡Ah! Oye Otra cosa Que pasaba Antes Es que como nadie decía Que era gay Siempre en la familia Uno tenía El tío solterón ¿Te pasó? ¡Gaia! Es heavy ¿Cachai? Que siempre tienen Como el mismo tipo ¿Cachai? Como que son bien Flá, color Bien fino Bien peinado Es como un emo Pero vintage ¿Cachai? ¿Cómo es esa onda? Y estos tíos Eran Eran cuáticos ¿Y cómo le iban a ser raros Si estaban viviendo Una doble vida ¿Cachai? Entonces tú le decías Tío, ¡No me gusta Roberto Bander Roberto Bander ¿Cachai? ¿Para dónde me fui? ¿Para atrás? ¿Onda? ¡Como un águila! ¿Se acuerdan de ese video? Está muy chico parece Oye, también hay mitos Hay muchos mitos Acerca de los gays Toda la gente piensa Que los gays Hablan así Mueven los brazos Así Corren así Y es verdad Pero hay otros que no Hay otros que no Y otra cosa Que también es un mito Con los gays Es que son todos Bailarines Peluqueros Actores También es verdad Pero a veces se dan Otros casos ¿Ustedes se acuerdan Del caso Spiniak? ¿Se acuerdan? Sí, ¿cierto? ¿Se acuerdan del juez Del caso Spiniak? ¡Pobre hombre! ¿Tú cachai? Que ese pobre hombre Ese A mí me da pena Un poco Pero tengo que hacerlo Porque Él iba a los mismos Sauna Gate Del Spiniak ¿Te imaginas? Yo me imagino Pobre O sea, me da pena Y como Cuando le dijeron Oye, te toca el caso Spiniak Oye, yo encantado Yo encantado Pero estoy tapado Opega No, no me puedo Preocupar nada No, no, no Uy, estoy tapado Opega Tapado, tapado Tapado, tapado Pobre cabra Imagina que O sea, él tenía familia Tenía hijos Hijos Ese hombre tuvo que hablar Con su familia Tuvo que dar explicación En la prensa Tuvo que darle explicación Al jefe Pobre hombre Y yo me encima Lo recuerdo En un monólogo Que desgraciado Perdóneme Caballero Perdóneme Aparte que Yo tengo que decir algo Yo no entiendo Cómo en estos tiempos Que estamos viviendo Hay gente que todavía Se calle Que es gay O que es lesbiana En estos tiempos Si se saca la ceja Si se saca la ceja Es gay Aunque esté casado Y diga que no Es gay Y lo sabe O sea, nadie más aguanta Esa hueá Que un gay Y una mujer Sacarse la ceja Es realmente doloroso Otra cosa que pasa Los papás del mundo Por favor Aquí hay papás Lo sé Jóvenes Pero papás Oye, los primeros papás Son los papás tatitas Que en mi caso Perdón mamá Papá Los voy a cagar Sí, lo sé Pero Bien Los papás tatitas Yo por ejemplo Cuando voy a ver A mis viejos Muy divertidos Mi papá dice Acompáñame a comprar Ya Nos subimos al auto Y Yo me desespero Con esa hueá Entonces me bajo El auto Y mi papá Oye, pero espera Que yo ando más lento Oye Y me desespera Me desespera Y la otra que me pasa Es por ejemplo Mi mamá Mi mamá Y su celular Cada vez que la veo Tengo que explicarle Su celular Sí Sí Es terrible Entonces yo llego Mamita ¿Cómo estás? Mira más o menos No más No, mira más o menos Esta cuestión está mala Pero mamita Quizás ¿Quién le apretó? Nada Yo no le apreto nada Esta cuestión no suena Es mala Me salió mal esta cuestión Entonces Y uno ve Cómo contesta el teléfono Porque le suena Y como que aprieta Todos los botones 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 Es como los pajaritos Cuando chocan con las ventanas Y choque 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 Ahí está la mamá Y después lo contesta Y como walkie talkie ¿Aló? ¿Aló? ¿No? No, pues viste No, esta cuestión está mala La vida es genial Otra que hace mi mamá Con el celular Es que ella cree Que todos los mensajes de texto Son de estafadores Entonces le llega un mensaje Ah, no, esta cuestión Me están llamando a la cárcel Ya de nuevo Al tiro Inmediatamente Y hay una que es muy buena Hay cachado cuando las elecciones O de repente Para ofrecerte un producto Te llaman De grabaciones Entonces dice Hola, soy Leo Caprile Bueno, una otra vez pasó eso Estaba en la casa de mis viejos Mi mamá contestó un teléfono Yo contesté al otro En la norte De la casa de la florida Que tenemos Y sale la grabación Hola Soy Leo Caprile Y mi mamá ¿Qué quiere Leito? Ay Ay, que está rica el la Sí, que relaja ¿Sí? ¿Sí? Ah Bañémosle el pelot No, me da plancha Ay, pero ¿por qué? Si mira, no hay nadie Bañémosle el pelota Ya También están los papás Malahonda Entonces tú tenés, no sé 16, 17 años Vaya a buscar a tu amiga A la casa Hola, tío El gesto es mierda Entonces estáis ahí Media hora Porque tu amiga Que me pongo Que me lo saco Que me lo pongo Que me lo pongo Lográis salir Al carrete increíble Y ahí al viejo Y mierda Se lo puede preguntar ¿Qué chate? ¿Y más dónde van? No, mira la disco Si sabéis que no me gusta Que haya la disco ¿Has escuchado que Con los papás Malahonda Uno tiene respuesta Tipo Sí, no Ajá Sí, no Ajá Así que Si usted es un papá Malahonda No sea Malahonda Su hija va a huellar Igual Igual Le va a decir que sí Que no Que ajá Igual Todo va a tomar copia Todo va a ser igual ¿Cachai? Entonces uno tiene que ser Papá buena onda Uno tiene que dejar Claro que hay esos papás Hay cachado esos papás El papá marihuanero Siempre Nunca es el tuyo Tu amigo Y uno dice Pucha, qué rico El papá buena onda Y es marihuanero Y fuman ahí Es rara esa cuestión Yo prefiero que mi hijo Fuma en mi casa ¿Qué? Anda, what? Si fuera neopren Yo prefiero que aspire conmigo ¿Qué onda? Bueno Pero también están los papás Buena, buena onda Esos papás que Puta Papi Tú me gustaría hacer Un saludo Ven Yo te hago en la casa Yo te lo compro en la casa Yo te lo doy Con la amiga Intensa además El viejo mierda ¿Cachai? Entonces Y ella le buena onda Es que con tu amigo Y hablo con tu amigo Le da un copete Toda la cuestión Te da hasta el antiácido El viejo Es increíble Es increíble Y este papá Buena onda Por lo general Es Lolo también ¿Cachai? Es Alolado ¿Y cómo se nota el papá Alolado? Porque usa lente De Terminator Eso es Pa' abajo Igual que pa' patatita ¿Cachai? Pantalón de Coteler Calienta pata Toda la buena Pero Lente de Terminator Y la mamá La mamá Alolado También Buena onda Buena onda Y así bien Tenía Bien maquillada Como luchando Con los kilos Igual se pone la ropa Justadita Pero Tira Vinta la vieja Sin duda Es como la tía Sonia Buena onda ¿Cachai? Pa' tenerla de suegra Nunca le toca A una esa De suegra Siempre te doy la deje mierda Margar Chuchona ¿Qué es el agua? Eso podría ser fatal A pesar de su futuro Nosotros tenemos Maravillosas promociones En tumbas No, no Si estoy bien ¿Estás segura que estás bien? Señorita Pagmina Andrea Rojas Torca 14.168.929 Raya Cero ¿Qué vive en Manuel Montt? 5, 6, 7 Departamento 20 ¿Estás segura? ¿Estás segura? Usted me va a comprar Una tumba Señorita Rojas Que sea lo último Que haga Y está ese papá Que es buena onda Pero desubicado ¿Cachai? Entonces llega ahí Con tu amigo Le sirve copé Te le ofrece cigarro Toda la onda Siéntate acá Le echa la de repente ¿Y? ¿Cuándo usted está comiendo Mi hija? Papá No ha llegado Bueno Y estos son los mismos papás Que cuentan cosas de tu vida Que tú no quieres Que se sepan ¿Cachai? Entonces ahí está tu mamá No La natalita No Muy divertida Cuando era chiquitita Metía las manos al water ¿Sí? Sí Y se echaba en la cara La caca Por eso es maronita Buenas noches Buenas noches Salud por todos ustedes Oye chiquillos Yo hoy día vengo a hablar De los adolescentes Y los padres La relación que se genera con ellos Antes de entrar de lleno en el tema Quiero hacer un hincapié En un gesto De madre Que me desconcierta La lapa maternal Esa cosa de peinarte con la baba De limpiarte la carita con la baba De sacarte las rasabias con la baba ¿Por qué? Yo tengo que decirles Algo a todas las madres de Chile Ese gesto no solo es humillante Sino que además es cerdo A ver, pensemos Si tu mamá Te saca la mugrecita la cara con baba Después ¿Qué? ¿Los mocos con la lengua? ¿O los piojos con un escúpar? ¿Vente? Eso quería aclararlo Madre Ahora sí Cuando uno es adolescente O cuando te transformas en adolescente Pasa algo muy divertido Que tu mamá también se transforma En Paco Es rarísimo Quieren saberlo todo Con quién andás Pa' dónde vas Quién sale Quién te llama Y empiezan con frases maravillosas Que van Te pasas push O vais saliendo Y a la pasada Cuando te vas yendo Oye, le me gustan Ese amigo tuyo Yo de hecho no entiendo Por qué los pacos En el aeropuerto En vez de andar con perro No andan con mamá Ellas sí que cachan todo Es heavy Es impresionante Cuando Tú Eres adolescente Estás seguro Que tus papás son Hueones Tal cual No hay otra mediación Son hueones nomás O No fueron jóvenes Y si fueron jóvenes Eran de los jóvenes Pero hueones Ahora hay que ser honestas Los papás dan razones Para que uno piense eso Porque tienen frases Muy gansa O sea Está la típica frase Viste Te dije Que efectivamente Te la dicen Cuando te dijeron Que algo iba a pasar Pero por lo general Pasa algo mal Entonces Uno no necesita Que le digan eso O sea Te imaginas Hay al pobre Saddam Hussein Que lo concharon en ese hoyo Barbón Cenín Pa' la cagada Y la vieja pasando ¿Viste? Te dije Otra frase Que utilizan los papás Es cuando uno Se guarzupea Cuando uno Se La caga con los papás Llega ahí tarde Llega ahí Pastel ¿Y qué decir? Sentada con mi amigo Obvio Obvio Y con todo el derecho Tus papás Te van a contestar Ah, claro O sea que si tu amigo Se va a tirar de un puente Tú también Acaba otro consejo Para los papás Papás Mamás de Chile No digan eso Chiquillos Yo les digo Si ustedes tienen amigos Que se tiran por los puentes Cambien de amigo Cuando vayan por un puente No, yo aquí me voy Allá Siguiendo con este asunto De que uno está convencido De que sus papás son tarados Cuando uno es adolescente Y yo creo que es producto De la hormona Uno anda con tanta hormona Que cree que la hace súper bien Y que nadie cacha nada Y todo cacha lo que estás haciendo Entonces Te metí en situaciones extrañas Como por ejemplo No sé Cuando Hijo Vino el vecino Me contó que le Tiraron en el patio Unos envases de cerveza vacíos Curiosamente Justo en la bandereta Que colinda con nosotros Entonces Estás ahí Estás ahí pillado Evidentemente O sea ¿Quién más va a ser? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? No Tú Pero el adolescente Como está lleno de hormonas Insiste No mamá No fui yo Hijo ¿Eres estúpido? Uy ¿Pero qué onda? ¿Por qué tengo que ser siempre yo? O sea Todos me lo cargan a mí O sea ¿Por qué? O sea No puede ser mi hermana De seis años ¿No? ¿Por qué tengo que ser yo El que es adolescente Que está lleno de hormonas Y que cree que se la sabe Todas Nada que ver Y se va Yo digo No sea burro No sea burro Si ya lo cacharon en la mentira Usted asuma y diga fuerte y claro Sí Fui yo Tuvimos Tal vez Una idea Estúpida con mis amigos Tal vez producto del alcohol Pero tranquila mamá No te preocupes No volveré a beber de esa cerveza Verberé de la otra Ah Dios Y usted se va La desconcierta La desconcierta la pobre madre Hay otro Otro camino Para salir de estas situaciones incómodas Con los papás Que se resume en una frase Que dice Toda sustancia prohibida Es de mis amigos Entonces Tu mamá entra a tu pie Y dice Digo, es saba la hueá Porque son saba Sí De gachar Llega y te encuentras los cigarros A ver de quién es esto De mi amiga ¿Cachai? Porque ahí uno se mete En la onda de explicar Además Porque es como ¿Por qué le tenías esa hueá A tu amiga? Te explica No, es que yo Yo me junto con mi amigo Pero Ellos fuman Yo no Siempre esa Yo solamente Le guardo las drogas Esa es la onda ¿Cachai? Es tan idiota Es tan idiota No haga eso No sea burro Persona adolescente No Lo peor que te puede pasar Siendo adolescente Es que tus papás salgan Y te dejen solo Justamente por eso Porque si tenías un pololito Es obvio que todo va a terminar Muy mal ¿Cachai? O sea, tenías dos adolescentes Que son pura hormona Solos en una casa Con un sillón Con cama ¡Obvio que se van a poner cachondo! Es lógico Que se van a calentar Entonces ¿Qué va a pasar? Que tus papás van a llegar Justo en el momento Más caliente de la noche ¿Y qué van a ver ellos? Van a abrir la puerta Y van a ver dos hormonas Porque ya no eres una persona Eres una hormona Que salta del sillón Se tapa sus partes pudientes Lo más que puede Colorado Transpirado Y con la casa Pasada intención De tener sexo Y aquí viene otra pregunta Que hacen los padres Que no deberían hacer ¿Qué están haciendo? Y como ya estamos hablando Tontera Tú contestáis No, estamos conversando Uno siempre está conversando ¿De qué? ¿De política? ¿De fútbol? Porque puta que estáis acalorados Lo más divertido Es que hay ahí Pará Y tus papás parado Y el otro Doblemente parado Una sensación Una maravilla Y de repente tu papá Dice Ya jovencito Váyase Y el peuco Cagando pa' fuera Y tú A tu pieza Y uno es choro Cuando es chico Entonces que dice ¿Pero por qué? ¿Qué onda? Estamos conversando Por favor Por favor ¿Y qué te dice tu papá? Ándate a tu pieza Ya te dije ya Anda y ¡Puro maraqueando! Buenas noches ¡Hola! Buenas noches ¡Hola! Ay, gracias Qué linda Por la boina Me encanta andar con boina Soy como francesa Ustedes están viendo esto En sus casas Por favor Vean todo lo que tengo que hacer Para encontrar el vaso de agua Hay una distancia gigante Qué lindo Me encantó esto Oye, hoy día voy a hablar De tener amigos ¿Quién tiene amigos acá? Hay gente que no tiene amigos acá ¡Qué pena! Ni Facebook Nada No, pero todos tienen amigos, ¿cierto? Pero es difícil ser amigos ¿No? ¡Ay! ¡Camotera! Es difícil ser amigo igual, ¿cierto? ¿Cierto? Y tener amigos también Es complicado, ¿cachai? O sea, por ejemplo Existen los amigos de la... De época ¿Quién de acá salió al colegio? 5, 6, 7, 8 Ya, perfecto ¿Has tenido reuniones con tus amigos Después del colegio? Sí Es una lata Es terrible Porque el último día Que uno está en el colegio Lloráis Y así Y recordáis las cosas entretenidas Que hayas hecho Los peos alemanes Todas esas estupideces Y uno va a hacer el colegio Y salís Y a los 5 años te juntáis Y habláis Las mismas Es impresionante Es tanto que es como una obra de teatro Después Todos saben cuando les toca hablar ¿Hay cachao? Y si se te olvida Te retan Así como Ya, po Te toca a ti También hay tipos de amigos Está la amiga Cacho La amiga Cacho Esa que En la época del año En que la llamí Está más o menos ¿Hay cachao? Vaya a verla en el cumpleaños ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y qué te dice? Ay, sí amiga Pero igual estoy media huevía ¡Qué lata! ¡Qué latera! Es esa tipa que nunca encuentra pega Que está a punto de firmar un contrato con Hollywood Pero no Esa que encuentra al hombre perfecto Pero es casao ¿Cachai? Pero ella es optimista ¿Cachai? Ella sigue ahí ¿Por qué? Porque es busquilla Es una lata esa hueva ¿También está la amiga coqueta? Esa es Jevi Le presentáis a tu sobrino Tu sobrino corre peligro En serio Es con esa amiga con la que transpiráis Cuando le presentáis el pololo Vaya a la fiesta ¿Hay cachao que cuando uno baila La clásica vuelta Así como ¡Eh! ¿Y la buena está bailando con tu pololo? En la vuelta ¿Cachai? ¿Cómo lo hace? Dime, dime ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? Porque su esencia es coqueta Así se definen esas mujeres ¿Hay cachao? No es que yo soy Coqueta por naturaleza Ya-oh Oye, eso es mentira Es mentira En la naturaleza Las hembras tienen periodos de celo Ahí son coquetas Lo demás es andar puro Es terrible Porque con esta amiga Tú sabéis que bailas yo De papas fritas De ensalas surtidas ¿Cachai? O sea, acompañándola Porque es terrible Esta tipa Tiene una imana Así como que La hormonada Sí, pero todo el rato Tirando la hormona Es terrible La amiga pastel Esa con la que salís poquito Porque es toma de la otra Que te llevaba por el mal camino Esa persona con la que salí a carretear Y termináis al otro día En Valparaíso Esa Por ejemplo Esa Esa Que está ahí en cámara Buscada Es heavy Es heavy Esa gente anda Salió en la noche Y de repente no La playa Duna Y con el calzón Pero con la parte de atrás Pa' delante La amiga Pero esta amiga Es buena onda ¿Cachai? Es carretera Es loca Es uuuh Pero no te podías juntar Mucho con ella No, te vienes igual de loca También te la amiga vacuna Esa que la veí Y empecé a buscarte la vena Porque es terrible Te invita a salir Primero llega a arrasar Después te invita a comer Y pa' acá y tú ¿Cachai? Después te vienes en un carrete Bailando y se te pierde Y no la veís más Y te quedás sola Esperando De repente decir Pero me voy Cinco de la mañana ¿Cachai? Te vas y te llaman Las dos semanas Pidiéndote disculpas Y cuarenta lugas Que necesitas Por una cuestión Que después te cuentas La amiga infiel Esta es como la amiga Que uno le tiene Invidia Pero paría ¿Cachai? Porque tiene los pololos Más ricos Los más buena onda Los con mejores regalos Mejores pegas Mejor auto Todo Y ella se los caga a todo A todos le ponen los cuernos Porque ella es libre Ella es libre Y tú que eres Una vil pantalla Entonces todos los fines de semana Me entiendo como loca Porque el pololo Llama a tu celular Porque ella apaga el de ella ¿Cachai? Entonces No Justo yo vine al baño O No Ella justo está En otro lado del carrete No Ella se fue a dormir Pero no la salvándola Todo el tiempo Una amiga que es rara Es la celosa Más celosa que tu pololo Entonces está ahí hablando Sí Porque es Juanito ¿Quién es Juanito? ¿Dónde lo conociste? ¿Te suena el teléfono? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ven a salir? ¡Huevón! Es la dina De la amistad La CIA Lo contrario A esta amiga Es la amiga de Facebook Buena esa amiga de Facebook Me encanta Es seca No la conocí La voy a ignorar Qué buena esa Es bacán Porque tú decías ¡Aceptar! ¡Acepto! ¡Acepto! Sería increíble Que uno en la vida Pudiera andar así ¿Cachai? ¿Onda? Alguien viene ¿Quién es ser mi amigo? Te ignoro ¿Onda? ¡Cuec! No No quiero Sería increíble Andar así por la vida Oye Hay una amiga también Que es terrible Que es apegote ¿Has cachado? Esa amiga La amiga Lapa Esa que en realidad No cumple con los requisitos Para ser tu amiga En realidad es como un hongo ¿Cachai? De verdad que se te pega Es súper extraño ¿Onda? Llegás el año nuevo A la casa de tus viejos Está ahí Está ahí la Navidad Con tus viejos Abriendo regalos Y de repente ¡Ya sale de un regalo! Te voy a casar Y es Es madrina de tu pareja Bueno Es como Después de ese chiste Que tuvo muy buena llegada Con el público Viene la amiga bipolar Esa es cuática Porque es Esa amiga que te ama Pero al mismo tiempo Te odia ¿Cachai? Entonces es esa Que a tu pololo Le empieza a contar Las cosas más horribles Que hayas hecho en tu vida Solo para que tengas O sea Anécdotas de ti ¿Cachai? Siempre es buena Nunca es mala Bueno Sí Pero esa vez Que vomitando Anda ¿Por qué le contáis? O esa Que te deja andar Con el perejil En el diente Porque ¡Gaya! Pensé que te gustaba Ahí Buenas noches Hoy día Quiero hablar De los dientes Sí Lo que pasa Es que hay mucha gente Que en la calle Me ve y me dice ¡Oh! Y me caí súper bien Tú siempre tenías Una sonrisa en la cara Lamento defraudarlos No es que siempre Esté sonriendo Es que con estos dientes No puedo cerrar la boca Porque Si ustedes son Cachativos Inteligentes No solamente son grandes No También son para adelante ¡Una maravilla! Tengo que decir Que tener cualquier Parte de tu cuerpo Más grande de lo habitual Te hace tener Una fuerza especial Eso lo sabe Cualquier orejón Cualquier narigón Cualquier rientona Como yo ¿Sabes por qué? Porque tú tenés que ser capaz De sacar La tensión De tu yo físico ¿Cachai? Entonces tenés que cultivar O la simpatía O la inteligencia O cualquier hueá Yo elegí la simpatía Porque no vamos a entrar En detalles Pero lumbrera no soy Y como además No podía cerrar la boca Conchai que era perfecto ¿Cachai? Ahora Tengo que decir que No es fácil aceptarse Les llegó Aquí Al corazón Todos tienen algo Que no se acepta en chiquillos Y es difícil Es muy difícil Primera fase Mirarte Y encontrarte diferente Esto pasa Cuando eres chiquitito Tú te das cuenta Que hay algo Que no es normal Pero nadie te dice Entonces Está tu familia Tu hermano Tus tíos Tus primos Tu papá Tu amigo Chiquitito Tú sabés que está Raro Porque por ejemplo En mi caso Mis papás cuando me hablaban No dejarán de mirarme la boca Y también Me pasaba que en el espejo No me veía el resto del cuerpo Entonces Había algo raro Pero como estáis rodeada de amor Nadie te avisa ¿Cachai? Fase 2 Los compañeros Aquí Es cuando ¿Cachai? Todas las cosas raras que tenís Tus compañeros no tienen ningún problema En decírtela Ni uno Ni uno Y tus papás nunca te avisaron Yo creo que eso está muy mal Yo voy a hacer un llamado público A todos los padres De Chile Ojo Cuando usted vea que su hijo Tiene una hueita rara Usted dígale Dígale Hijo Usted Es narigón Dígale Dígale Porque así cuando uno llega al colegio No sea tan impactante Cuando te molestan ¿Cachai? Porque ¿Saben qué? El colegio es complicado No solamente yo Por ejemplo Tuve que lidiar con que mis compañeros Me molestaran por mis dientes No Tuve que luchar además Contra la discriminación De los profesores ¿Sí? Sí En mi colegio cuando yo estaba chiquitita Hicieron el lago de los cisnes Yo no pude hacerlo Porque No hay dentona Entonces La profesora a mí me dijo Me dijo ¿Cuándo usted ha visto un cisne dientón? Y yo me fui llorando Así Pero no No se pongan tristes Porque me encontraron un papel El conejito que estaba al lado del lago de los cisnes Fase 3 Adolescencia La adolescencia es lo más difícil Porque nunca vais a ser más feo en tu vida Que cuando eras adolescente ¿Cachai? O sea, no digo en serio Yo llegué a la adolescencia Dientona y con frenillo Ojo Hay otros que llegan con eso Y además Es pinillúo Aparte que Ser adolescente ahora No es tan difícil como antes Antes no había ni tanto pelo Ni tanto maquillaje Ni tanta tribu urbana Para camuflarse de la cuestión Antes era y tú Feo al mundo Entonces Tú hablas de un adolescente Una persona vulnerable Una persona Que no tiene el criterio formado Y que cree que lo tiene O sea Un peligro ese weón Es súper complicado Entonces En esta fase O Atraviesas el umbral De la estupidez O te cae pegado Y te traumai Si atraviesas Llegas a la fase De la redención Que es maravillosa Es maravillosa Porque ya te molestaron Todo lo que se podía molestar En el universo Por tus dientes Es tanto Que tú empezás a decir ¿Sabes qué? En realidad Son bien grandes las weas ¿Cachai? Y empezás a entender Por qué te molestaban Cuando erais chica Obvio Obvio Les dabais susto O sea En cualquier momento Los podíais morder O los podíais abofetear Si erais orejón ¿Cachai? Entonces Para distender Echaban tallas de tipo Que era yo el peligro Estoy como Ah, ah, ah Estoy súper viento En serio Entonces aquí Es cuando uno tiene que sacar Provecho de sus defectos Chiquillos Cuando uno ya atravesó Todas esas cosas Cuando ya no te pueden molestar más Usted Sáquele provecho Por ejemplo Nadie abre cervezas como yo Esto Estos de aquí Ah ¿Qué tal? Esto Funcionan Mejor que cortapluma suiza ¿Cachai? Te abren lata Te abren frasco Sacan clavo ¿Y saben qué? Tienes otro uso también Más íntimo Buenas noches Gracias Hoy día yo quiero hablar De gente que se pone muy de moda A final de año Que son los estudiantes ¿Cuántos acá son estudiantes? ¿Cuántos acá van a dar la PSU? Ojalá les vaya bien cabrón Ojalá Es heavy porque en este tiempo Los estudiantes se ponen de moda Y toda la familia urgía por ellos Los que van a dar la PSU Todo que puto Ojalá Ojalá deje de ser un vago de mierda Ojalá ¿Y qué hacen los estudiantes? Reclaman Reclaman todo el rato Los estudiantes de colegio Que hay de colegio Que me cae Que estas weas Que hay No Me cae No Hay na que ver No 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 Y después se pone peor Después se pone mucho peor la vida Mira Yo te voy a contar algo Que pasa en la pega En la pega No hay vacaciones de invierno Cuando hace calor Nadie te tira bombitos de agua Y aunque ustedes no lo crean No hay alianza hueón Imagínate Es terrible Es terrible La pega es complicada O sea Cuando tú llegáis Por lo general Trabajáis en cagar De escritorio Es una porquería Tenís casinos malos La comida mala Jefe negrero Menos donde yo trabajo No te preocupes Aquí no pasa nada de eso Nada ¿Por qué? Porque televisión Te ve de verdad Hay cachado que en el colegio Cuando no llega el profe Que a la cagar Guerra de papeles Todos felices Nadie la puede creer En la pega no pasa nada El jefe falta Y sigue la misma hueón Oh no Obvio que todo sea más temprano En la pega también Porque si el dicho lo dice El que sabe sabe Y el que no es jefe hueón Tal cual Hay una cosa Que yo encuentro Que es una costumbre Que están agarrando Los alumnos muy feas Que es pegarle a los profesores ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque te pide la tarea Puta que es un patudo Ni una le pega al jefe Y ese hueón Te paga una miseria Todos los meses Menos acá Acá eso no pasa ¿Por qué? Porque es televisión Te ve de verdad Cuando uno está En tercero o cuarto medio Empieza la estupidez Del pre-universitario Hay cachado Puta Todo pre-pre-pre- Mentira ¿Quién va a estudiar Al pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre- Ninguno estudia Van toda a taquillar A conocer niñas Niños ¡Ah! A eso no más van Por eso señora Si su hijo no queda A la universidad No es porque sea tonto Es porque es caliente El hueón Nada más Yo por ejemplo Fui súper honesta Y yo dije a mi mamá Es que yo no quiero Hacer un pro-universitario Igual Me matriculó La vieja Mierda Pero yo le dije No quiero hacer un pro-universitario No voy a ir No voy a estudiar Pero aún así, yo quería quedar en la universidad Como por milagro Quería quedar Y andaba urgida, andaba Ay, pucha, ojalá, me vaya bien en la prueba Patúa, nunca estudié nada Y eso es un dato, yo di la práctica académica Cualquier año, cualquier año Este año cumplo 10 años fuera del colegio, imagínate Y ahora ustedes dan la supermoderna PSU Que resulta que son casi la misma hueaita Porque básicamente estoy todo el rato pensando si vaya a quedar Si no vaya a quedar, todo el rato urgido De hecho, mi pensamiento hasta el último momento era ¿Y si quedo? ¿Y si se equivocan en los resultados? Y me ponen ocho gambas ¿Y qué onda, weá? ¡Imagínate! Y obviamente, miré el puntaje y pasó lo increíble Les debía punto a esos hueones Se los debía Y como debí, punto Y obviamente me fue mal ¿Qué pude hacer? Monologuista del club Eso fue lo que me dio No, 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 aquí somos todos súper inteligentes 800 puntos para arriba Después de que dais la PSU La gente quiere que tú decidas ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? No será mucho, digo yo O sea, recién puedo ir manejando Recién puedo tomar Recién puedo chupar Y ya quieren que sepa... Ahora, eso era mi tiempo Porque ahora Los escolares salen del colegio Esa es una rehabilitación No, en serio Están muy buenos para tomar Chiquillos, no Es rico Sí, es rico Es súper rico No, en serio Está bien Entretenido Pero hay que cuidarse Uno tiene que cuidarse Lo mejor es guardar A chuparar toda la universidad Ese es mi método En serio Es que, ¿sabes? Que si no te preocupáis De cosas que no corresponden O sea Ahora los cabros de 20 años Están preocupados la universidad Que le van a pagar al hijo Que tuvieron a los 16 ¿Sabes? ¿Cachai? Difícil Ahora, ¿saben? Eso sí La naturaleza es muy sabia ¿Sabían ustedes? Que el hígado El hígado Es el único Órgano que se te regenera ¿Sabían eso ustedes? No saben Puta que se... ¿Y van a dar la practice too? La PCU, perdón, perdón Bueno, se regenera el tonto ¿Cachai? Que es sabia la naturaleza ¿Y qué es lo que piensa uno? Dios Dios tiene que haber sido estudiante Y haber tenido caña Lógico Y Dios también ¿Dio la PCU? ¿Sí? Es verdad De hecho podríamos decir Que su PCU fue el mundo Y también podríamos decir Que capió todo el año el weón Estudió los últimos 7 días Y mira la caca que quedó Buenas noches Otra vez Estaba muy... ¡Oh! 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 ¡Sí! Ahí no escribo mamá Ahí no escribo mamá Veo cara nueva Gracias compadre Chiquillas Chiquillas hay que decirlo Ser mujer es muy difícil ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Hasta manejar es un cacho ¿Se han dado cuenta que? Típico que si alguien Va manejando Y se manda un condón Y dicen ¡Ah! ¡Mina! ¿Por qué? Y hay cachado que los hombres Se apuran para ver si es mina Y si no es ¡No lo creen! Se enojan Y dicen ¡Ah! Pero la mina le va hablando No hay forma de escabullirse Y es terrible porque ¿Para el holocausto o qué? Uno dice ¡Ah! Viste Fijo que era hombre No po Matan Son genocidas Pero nadie los molesta a ellos Ríanse chiquillos Ríanse Oye pero ¿saben qué? Es terrible de verdad Porque si va a por las medias Una mujer y queda empana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capaz que salgáis en la tele diciendo Mujer inútil Genera caos en la ciudad Pero si es un hombre Una falla técnica ¿Sí o no? Bueno también están Las bombas Las bombas para poner Benzina a los autos Raro Raro el lugar Porque todo tiene Como un contexto Medio porno ¿Ahí cachado? Viene el tipo Te abre el capó Ya De entrada Un universo desconocido Para ti Y te dice ¿Ves? Ahí está el radiador ¿Lo ves? Ah sí pues Ahí Y empieza a hablarte Como si fuera un profesor Califa ¿Cachai onda? De esa manguera Está suelta Le lleno el estanque Le reviso el nivel de aceite Guaya Y chiquilla Y chiquilla digámoslo A uno le hablan de mecánica Y es extraterrestre Porque lo único que nosotros sabemos de mecánica Es gatas y tuercas Nada más Nada más Aparte que Típico que tú vas llegando A la bomba Y viene el bombero limpiándose las manos De algo que hizo antes Cuando tú no estabas Súper misterioso Súper misterioso Además siempre se les ve la guantera ¿Sí o no? Yo me pregunto ¿Por qué hacen esos trajecitos A los bomberos? ¿Por qué? Es como ¿Para qué? ¿Por qué están ajustados? Es como ¿Para qué? No Y uno está ahí Entre medio de todas esas guatas Y uno empieza a pensar Pucha Cuando yo era chica Crecí viendo videoclip Donde el mecánico era Bon Jovi No este personaje Que es una mixtura Entre Pablo Norato Y Don Ramón No Yo no quiero ver eso No quiero ver eso Chiquilla La otra que nos pasa Cuando andamos manejando Pinchar el neumático Te bajáis No lo sabéis cambiar Primero Obvio ¿Y cuál es tu única salvación? Un lugar alejado de la sociedad La vulcanización Ustedes quedan lejos Solas Y eso es como Una violación segura En serio En serio Es como intimidante Para una llegar ahí De verdad O sea Ustedes podrán decir Que yo tengo Pura atracción trasera Y nada de airbag Pero igual a uno Le pueden pasar cosas Ahí adentro En serio Te miran como Si no se pasaba Una mina de 50 años De verdad A mí me da susto Que en vez de que te digan Volante o maleta Me digan Por delante o a la maleta Oye cabrón ¿Y pa' qué? Todo este susto ¿Para qué? Pa' que el tipo Le pegue tres patatos Tu rueda Le tira un escupo Y así parte tu revisión De auto Así Nada de merchandising Nada de buena onda Nada de No sé Vulcanización La ruedita desinflada El autito chucuchú Nada Nada Así Tal tipo Con chino Con grasa Mimetizado Un chévere Todos los fierros Y los clásicos De las vulcanizaciones El clásico Tienen la colección Desde el episodio Uno De la bomba cuatro Donde la primera foto Es de la Paulina Nin pero en blanco y negro ¿Sí o no? Y obviamente No puede faltar Todos los calendarios De la Marlene Que ahora son bisiestos ¿Sabían ustedes? Si es verdad Oye y hay otra ¿Ustedes sabían Que las vulcanizaciones Todas ya se están ampliando? Tuvieron que hacer ampliación ¿Sabían? Si Porque las tetas de la Marlene Ya no caen Buenas noches